Néstor y Cristina en su primer mandato también manejaban la hora como la lógica del interés de Macri. Pero donde sí perdió, cambiemos la partida, es en las redes sociales. En las redes. ¿Y eso cómo se puede demostrar? Ahí tenemos la ayuda de políticos en redes que hizo un análisis muy interesante del comportamiento. Y acá los hashtags, que son esas etiquetas que en Twitter se usan para seguir un tema. Claro. Para concentrar interés. Si uno comparaba las del año pasado con las de este año, el año pasado, cambiemos claramente, había ganado la partida del interés, porque los primeros hashtags tenían que ver con cambiamos, un OM juntos, tenían que ver con temas como el aborto, con el crecimiento. Esto, este año, los temas tenían que ver con la pobreza, con el tarifazo. Y la etiqueta más, que circuló más durante el momento que duró el discurso, que concentró 200.000 tweets alrededor de las etiquetas relacionadas, fue, hay otro camino, que era la etiqueta que tenía el bloque de Kirchnerismo. El kirchnerismo que tenía ese cartón puesto arriba de la banca. Ahora, ahí me entró una duda, no sé si ustedes lo notaron, pero no se parece mucho a la etiqueta de la alternativa de Maza. ¿Qué le pasó, muchachos? ¿O están más cerca de lo que nosotros pensamos? No, lo que pasa es que, lo que pasa es que, si hay descontento con lo que está pasando con el gobierno, se supone que la gente está buscando cambio, alternativa. Cambio, no pueden usar cambio, porque es de Maclar. Entonces hay que ver quién se apropia de ese concepto. Pero hay otro camino, hay alternativa, bueno, se parecen bastante. Los tuiteros afines al kirchnerismo fueron los que ganaron la partida. Pero es también raro, porque, ¿se acuerdan del año pasado, cuando eso le pasaba y ganaba cambios, eran trolls? Sí. Estos no son trolls, ¿no? No son trolls, para nada. O sea, son militancia, ustedes dicen, son militancia abiertamente. Pero bueno, de alguna manera, lo que pasó es que, o por ahí con el recorte de presupuesto, están dando de baja los trolls. Le están dando, claro, el ajuste le llegó a los trolls de Marcos Peña. También es cierto que si uno veía ciertas cuentas que solían tener un apoyo incondicional, hoy estaban críticas, por ejemplo, todas las del radicalismo se bajaron de las etiquetas de Cambiemos. Entonces, eso también hace ver, digamos que, por ahí, la burbuja de Twitter era mucho más hostil. Entonces, de esos 200.000 tweets, sacó la cuenta, políticos en redes, el 70% eran negativos. Claro, 70%. 70% eran negativos. Ahora, un dato lindo, que eso es una nota muy interesante que hicieron los colegas de redaccion.com.ar, contaron la cantidad de interrupciones por aplausos. Ah, mirá. Y más o menos tuvieron los mismos aplausos Cristina que Macri, históricamente. Más o menos lo mismo. Claro, cada 0,8 aplausos por minuto. Acá la novedad era la agresividad que venía y los insultos y los gritos desde la bancada. Y las interrupciones. A Cristina una vez, dos veces, un poco no se atrevían. No, lo que pasa es que eran, también le interrumpían, pero eran parte del folclore, las banderas, se acuerdan que además las gradas estaban todas mucho más llenas. Es decir, como que por un lado se vio iniciativa y agresividad y esto que vos marcabas en el discurso, pero en las redes sociales parece que abandonaron el juego. Abandonaron.